Hola, hola, muy buenas tardes, excelente tarde para todos, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro maratón 3E 2019, la información que necesita el emprendedor para que el 2019 sea el año de llevar su negocio al siguiente nivel, nivel. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, súper chévere, bienvenidos, muy bien. Vamos a ver quién se está por ahí conectando. Hola, hola, bienvenida Florencia, Patricia, gracias por empezar aquí a conectarse con nosotros el día de hoy para que hablemos de un tema súper chévere e importante que es la rentabilidad de nuestro negocio. Quiero que me confirmen si ya me están viendo, si todo está bien, cuéntenme, cuéntenme cómo están, a ver, una manito arriba, eso, eso, bienvenidos, gracias, Patricia, creo que está todo en orden, confírmeme si están viendo, eso, Florencia, hola, Adri, te vemos bien, gracias, Florencia, súper chévere, gracias por esos comentarios porque eso me ayuda a que ya estamos en sintonía. Súper, bienvenidos, bueno, quería comentarles, hoy es 16 de enero, un día súper especial, todos los días para mí ser especial, pero hoy vamos, he tenido la oportunidad de hacer unos cambios al interior de aquí de nuestra compañía y vamos a empezar con un programa súper chévere que pronto les estaré contando, me estoy súper contenta por todo esto, así que sí, excelente, Patricia, recuerden entonces colocar el hashtag Marathon32019 para que empecemos y también recuerden colocar de dónde están conectadas, de dónde está conectada la gente que está llegando, gracias Patricia, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Para quienes no me conocen, soy Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento, estoy súper contenta, soy especialista en mercadeo estratégico y digital, soy ingeniera industrial, tengo más de 30 años de experiencia en el área comercial, en ventas, de los cuales más de 25 años estuve en una multinacional trabajando en toda Latinoamérica, donde vendíamos, abriamos mercado, crecíamos con los clientes, clientes grandes como Colgate, Craft Foods, etcétera, etcétera. Toda esa información que les estoy compartiendo, además de ya, mi gracias, bienvenido a Rosenberg, bienvenida a Damaris, que están llegando. Toda esa información que les cuento es a raíz de toda la experiencia que he tenido en el área comercial, con equipos, trabajé también con muchas personas en redes de mercadeo, tuve también mi propio emprendimiento, me quebré, volví a levantar y ahora estoy con mi marca personal y llevo ya dos años en este proceso, súper contenta de todo lo que hemos alcanzado cada día más, llegamos a más personas y bueno, ahorita creciendo en todo este tema de lo que son los cursos virtuales y me tiene apasionado, tiene súper apasionado y quiero compartir con ustedes toda esa información, cómo es que tengas un buen posicionamiento, cómo es que estés logrando llegar a más personas en tus redes sociales, cómo atraer, cómo empezar a trabajar esa estrategia inbound y ya dejamos de ir detrás de nuestros clientes y ahora vamos a atraer los clientes, los prospectos para que se conviertan en nuestros clientes. Eso es lo que hacemos en nuestra marca y nuestra empresa, es ayudarle a emprendedores, a todos los emprendedores hispanos de habla en español, que están dispuestos a lograr hacer que su emprendimiento sea el estilo de vida y disfruten haciendo lo que aman, compartiendo información, compartiendo servicios y productos en todo Latinoamérica y el mundo entero y lograr hacerlo a través de la estrategia digital y conectándose desde su esencia, desde su corazón. Cuando tú te conectas desde tu corazón a tu esencia, estás trabajando en tu pasión, estás haciendo lo que realmente te gusta y ahí vas a tener realmente definitivamente éxito en lo que haces. Cuando te conectas, ¿qué hace falta? Tener organización, tener una planeación, saber qué está pasando con tus números y, por supuesto, trabajar la estrategia digital. A veces no tenemos los conocimientos, no sabemos qué es lo que pasa con todo esto. A veces me brillan las gafas. Cuando no sabemos qué pasa, qué es estrategia digital, cómo podemos aprovechar todo esto de la estrategia digital para que tu negocio crezca. Y por eso nos hemos dado la medida de hacer este maratón 3C, porque muchos de mis clientes y las personas que se acercaban a Adri, yo no tengo el dinero, yo no tengo el tiempo, yo no quiero, pero quiero hacerlo. Dijimos, pues vamos a abarrer con esas excusas, ya no más excusas en este 2019 y vamos a poner nuestro canito de arena desde nuestra posibilidad de compartir información con ustedes y darle a este emprendedor a ti, darte herramientas en este grupo de emprendimiento 3C, de emprendedores 3D, para que tú tengas las herramientas y logres llevar tu negocio al siguiente nivel. Yo no sé qué es estrategia digital, Adri, yo no sé qué trabajar redes sociales, yo no sé si lo que estoy haciendo en mis redes sociales funcione o no. Toda esta información decidimos, entonces, empezar el año, porque sabemos que hay una nueva energía con ese borrón y cuenta nueva de volver a empezar y que este 2019 sea el año para ti, emprendedor, de hacer realmente cambios. Pon acción en tu empresa, pon acción en tu emprendimiento, hacer cambios pequeños, pero sustantivos, que te lleven realmente a tener unos resultados totalmente diferentes este año. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperando que las cosas cambien. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Si no estás todavía enterado, gracias por esos corazoncitos, gracias, 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 gracias. Si no, todavía no tienes la información, no sabes. O a veces tenemos la información, pero nos da susto, nos da miedo, no sabemos si sí. Yo recuerdo cuando yo empecé, yo veía muchos videos de YouTube y me encanta el tema de la estrategia y todo esto porque eso estudié, esa fue mi especialización y me encanta el tema, pero no sabía realmente cómo ya ponerlo en acción, o cómo poner eso en mi propia empresa para lograr los resultados y hacer cosas diferentes. Y también está ese miedo interior, esas dudas que tenemos, todas esas cosas que nos pasan por nuestra mente. ¿Será que sí podemos? ¿Será que lo vamos a lograr? ¿Será que esto y aquello? Y todos esos miedos y esas cosas que se nos suben en la cabeza y yo digo, la loca de la casa empieza a hablar y hablar y hablar y no nos deja escuchar, no nos deja escuchar ese ruido. No se va a poder, esto no es para ti, no lo vas a lograr. Todo ese tipo de cosas que empiezan a pasar. Yo dije, yo quiero compartir todas esas experiencias que he vivido en mi propio emprendimiento con la gente que está en mi equipo, con mis clientes, con mis propios mentores a los que yo les he aprendido y les estoy siguiendo sus pasos, con esas personas, toda esa información que es maravillosa, que no la han dicho de una manera y de otra. Y voy a compartirla con mi comunidad, con esos emprendedores hermosos que están listos, pero que todavía tienen miedo, todavía tienen dudas, no tienen alguna vez es el conocimiento, no saben. Yo he visto muchos que me dicen, no tengo ni idea qué es eso de estrategia. No tengo ni idea de qué es hacer estrategia digital. No tengo ni idea de qué es una estrategia en bond. No tengo ni idea de qué es hacer contenido. No sé nada de eso. Y quiero empezar porque sé que ahí también está cómo voy a crecer en mi negocio, cómo voy a expandir mi negocio. Y todo eso lo hacemos a través de este conocimiento, de empezar a compartir con la gente el conocimiento y que tengan herramientas contigo para que puedas hacer esos cambios en tu negocio. Entonces, por eso creamos este Maratón 13. Y todos los días estamos compartiendo información. Mucha gente lo está viendo, así que lo ven en diferido. De pronto no lo ven en vivo, pero lo ven entonces en sus videos. Más adelante toman notas. Ten un cuaderno. Escribe las cosas que estás haciendo. ¿Qué cambios vas a hacer? Si las cosas no se escriben, no. Las leemos, las escuchamos, las vemos en un video, las vemos en un entrenamiento, pero no pasamos a la acción escribiendo, poniendo las tareas, desmenuzando, haciendo preguntas, poniendo ya la acción, ahí no vas a tener un aprendizaje real. Solamente te estás dedicando a ver, a ver, pero no estás haciendo un aprendizaje. El aprendizaje es que tú pongas en práctica lo que se está comentando, lo que estás en tu entrenamiento, para poder que vayas aplicado eso. Ahí estás dándote cuenta si sí está funcionando, si no está funcionando. Esa es la idea que tenemos con este Maratón, que pongas acción, que ve ya mismo a las cosas que estamos diciendo y organizas tu emprendimiento. Vamos a ver quién más ha llegado por aquí. Bueno, tenemos a Mari. Bienvenida a Mari de Palmira. Tenemos a Florencia de Cali. Ya llegó también Marielena Pelares. Bienvenida a Mari Elena, Rosenberg Cali, Patricia es que nos está desde Delaware, USA. Gracias, Patricia, por estar conectada con nosotros. Muy bien, también llegó Lucy. Socorro. Aguirre. Mari Elena, gracias, linda. Estoy en este proceso para desarrollar tus proyectos. Muy bien, súper, te felicito. Gracias, Damaris, por eso. Sí, claro, si haces cosas diferentes, tiene resultados diferentes. Muy bien, así es. Entonces, con todo este tema que estamos hablando, pues es importante esta semana que tomamos entonces el tema de los números. Dijimos, el emprendedor, y con lo que me dice, puros corazoncitos, corazoncitos, muchos, muchos, muchos corazoncitos, manito arriba, todo lo que quieras, vamos a poner esos corazones. Gracias por hacerlo. Gracias, gracias, Bello. Y esta semana, entonces, decidimos, decidimos que íbamos a hablar sobre, o vamos a hablar sobre el tema de números. Porque este es uno de los mayores cocos, como decía Damaris el otro día, de los mayores cocos que tenemos los emprendedores. No queremos enfrentar esos números, no queremos saber qué pasa con nuestro negocio. Y todo eso lo que hace simplemente es que me va a frenar para que yo realmente consiga los resultados de mi negocio, para que ese negocio se convierta realmente en la entrada y el pago de mi estilo de vida. Si yo quiero realmente que mi negocio funcione, entonces lo que pasa es que nos pasamos pasando de un lado al otro, de un emprendimiento y empezamos uno, terminamos esto y pasamos al otro. Y resulta que detrás de todo eso lo que hay es un miedo a enfrentar el fracaso. Y dos, entonces pensamos que cambiando el emprendimiento es que nos van a dar los resultados. Cuando los resultados dependen es de ti. Así que si tú te vas a crear otro emprendimiento, va a pasar lo mismo si sigues actuando de la misma manera. ¿Qué necesitamos hacer? Empezar a hacer cosas distintas. Y para eso yo te digo, definitivamente necesitas tener tus números claros. ¿Qué es tener tus números claros? Define cuáles son los costos. Ya lo vimos en los videos pasados. Define también cuáles van a ser los precios de venta y cuáles van a ser las metas de ingresos. Lo vimos el día de ayer. Porque entonces eso es lo que te da el negocio. ¿Cuánto de plata está entrando y cuánto está saliendo? ¿Cuánto dinero, cuántos ingresos están llegando a tu negocio? ¿Y cuánto está saliendo para saber cuánto está quedando? Esa es la rentabilidad del negocio. La rentabilidad del negocio es así de sencillo. Cuando no le ponemos tanto nombre, sin embargo voy a leer la definición que aparece en internet, que me gustó. La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia en un negocio. Por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que los egresos. ¿Qué son los ingresos? Todo lo que nosotros estamos vendiendo. ¿Cuál es la venta? Entonces, lo que está ingresando a nuestro negocio es a través de la venta. Por eso la venta es tan importante. Si hoy por hoy tú no estás haciendo venta, entonces no estás teniendo negocio. Porque de nada sirve. Si tú solamente estás poniendo en internet, poniendo en internet, hablando con los amigos, esto, aquello, pero no estás haciendo venta, pues tu negocio va a tender a desaparecer. Porque trate que temprano todo el esfuerzo que tú haces, si no tiene una estrategia clara, de pronto estás apenas empezando, lanzando, si estás empezando, lanzando, todavía no estás haciendo venta. Estás creando comunidad. Estás creando conexión para poder luego llegar a tus clientes. Pero si llevas un tiempo ya y tu negocio no está despegando, sigues sin tener rentabilidad, sin tener ingresos, algo está pasando en tu negocio y es parte de lo que tenemos que trabajar por. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, quiero que me digan cómo están, cómo se sienten el día de hoy, qué tal el tema. Bienvenida Claudia, que acaba de llegar. Los esposos los da Martínez. Bienvenidos. Claudia desde Argentina. Hola Claudia, como siempre, bien aquí pendiente. Qué rico, bendiciones para ti. Cómo está el clima en Argentina. Cuéntanos en este momento hasta ahora cómo está por allá. ¿Están en verano? Si no estoy mal. Quiero que nos cuentes. Qué rico estar por allá en Argentina muy pronto. Qué rico poder estar por allá. Chévere, chévere, chévere. Excelente. Gracias Florencia por esos comentarios. Muy bien. Corazoncitos, corazoncitos. Súper chévere. Vamos entonces al tema. El tema entonces es saber la rentabilidad. Ya decíamos entonces que vamos a ver entonces cómo identificamos si un negocio está teniendo rentabilidad o no. Cómo saber si realmente tu negocio es rentable. Y vamos a tener en cuenta eso. Si todavía no tienes un negocio, pues tenlo en cuenta para cuando empieces ya a lanzar tu producto o servicio. Y si ya lo tienes, entonces qué está pasando para que empieces a tener los números. Fíjense que venimos, a mí me encanta trabajar y venimos de todos estos días que vamos llevando. Primero teníamos que tener que dar el mensaje, luego teníamos claro quién es nuestro cliente ideal, luego cuántos son tus costos, luego cuánto se lo vas a vender, para saber los ingresos. Para llegar a este punto, para saber por qué realmente si el negocio no es rentable, tú vas a atender a que pronto vas a cerrar tu negocio. Eso no funciona si las cosas no estás teniendo en cuenta allí. Créanme que cuando las cosas no se están dando, pues ahí nos sirven. A ver qué más se están colocando por acá. Me encanta el tema. Muy bien. Buenas tardes a los esposos Rosada. Bienvenidos. Están desde aquí, de Ecuador. Qué bueno. Los felicito. Lucy, muy interesante. Muy bien. Gracias por esos comentarios. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ¿cómo saber si tu negocio está rentable? Vamos a ver tres puntos importantes. El primero es, vas a determinar cuánto dinero has invertido en todas esas cosas esenciales para tu negocio. Que si estás en una, por ejemplo, en una pastelería, el horno, la batidora, si estás entonces de pronto haciendo collares o bisutería, la inversión que tienes en todos tus collares, en todas las piedritas, en todo lo que has comprado para eso. ¿Cuánta inversión has tenido para empezar tu negocio? Si empezaste, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con internet, cursos, talleres, entonces, ¿cuánto tuviste tú que invertir en ti mismo para poder llegar acá? Si eres un coach, entonces, ¿cuánta inversión tuviste que hacer para certificarte como coach? ¿Cuánto has hecho para que tú realmente tengas la información y compartas? Eso es parte de la inversión que tú estás haciendo. Sí, yo el año pasado hice una inversión en capacitación bastante alta que hacíamos las cuentas, creo que estaban por encima de 10 mil dólares el año pasado solamente, más todos los años anteriores que yo he tenido capacitaciones muchísimas más altas. Creo que sube por encima de 15 mil dólares el año pasado. En este momento no lo recuerdo, pero ahí está. Esas son inversiones que tuviste que tú hacer para poder compartir con la gente. Si yo a ustedes les estoy hablando del tema sobre estrategia digital, yo me tengo que enterar, si yo les hablaba en uno de los primeros videos, si no recuerdo si era el primero o el segundo, todas las cosas que había hecho el año pasado para empaparme del tema de estrategia digital. Entonces ahí todo el sumir que estuve, el mastermind, todas esas cosas que uno aprende virtualmente en que estás, te comprometes con tus mentores, sigues pagando para que ellos te compartan información, estás al día, estás pendiente en tiempo, en recibir esas masterclass. Todo eso es inversión. ¿Cuánta inversión estás haciendo en tu negocio y cuánta estás dispuesto también a hacer? Ten los números claros de lo que está pasando contigo. Y otra, otra de los puntos es calcular el beneficio que estás recibiendo. Calcula el beneficio de ese emprendimiento sacando la diferencia entre lo que está llegando, los ingresos y lo que está saliendo. Eso se hace mensualmente y lo decíamos entonces que es importante que ustedes vean, por ejemplo, cuáles son los costos. Entonces mensualmente tengan sus números. Yo les sugiero que hagan semana tras semana, porque a veces entonces uno cuando llega al mes ya no se acuerda la primera semana que pasó, que gastos hubo. Eso es cuestión de tener organización, es cuestión de tener dedicarle tiempo a su negocio. Dígame si hay una persona que tenga éxito en su negocio y no ha estado pendiente de sus números. Si no lo haces por ti mismo porque no te gusta, es importante que lo hagas o que alguien te ayude en esa tarea, que delegues esa tarea en alguien de absoluta confianza y tú puedas decir, ok, voy a empezar a delegar esta parte. Gracias, bienvenido María Isabel. Aquí nos está hablando en los esposos los A, muy bien, chéveres, servicios pedagógicos para padres y docentes, muy bien. Ok, entonces tú define cuál es eso, si estás empezando apenas, hay muchas de las que están aquí que están apenas empezando en su negocio. Entonces, ¿cuáles son esos puntos en los que yo voy a llegar que necesito para que mi negocio se mantenga? Mensualmente mi negocio tiene unos costos. ¿Cuáles son esos costos que mi negocio tiene para que yo esté tranquilo y yo pueda vivir y mi negocio funcione? Si estoy haciendo algo por internet, pues lo mínimo que tengo que pagar es un programa de internet, tener el computador, cuánto vale ese tipo de cosas y tener todos esos costos para saber qué es lo que está pasando. Mensualmente, entonces voy a estar pendiente de mi rentabilidad. ¿Cómo? ¿Qué está ingresando? ¿Cuántas ventas hubo? ¿Y cuántos gastos y costos fijos tenemos que pagar mesamente? Eso es lo mínimo que tiene que llevar tu negocio. Si se está pagando totalmente, o sea, incluyendo, ojo, que ayer lo debíamos, los costos debes incluirte tu salario, tu tiempo vale, lo que tú estás invirtiendo en tu negocio vale. Y eso debes tenerlo también dentro de los costos fijos, porque ahí está. ¿Cuánto me voy a pagar? Quizás ahora no te vas a pagar el super sueltazo porque todavía no lo tienes ni estás empezando. Cuando estamos empezando, pues no nos pagamos un sueldo gigante, pero sí debe estar estipulado que te vas a ganar una plata. Por lo menos lo mínimo que tú necesitas para que tu negocio y para que tú estés tranquilo y se paguen las cosas. Y eso hace que ya tengas una meta, y lo hablábamos antes de la meta de los ingresos. Entonces, si yo sé que mis costos fijos, variables del mes, para yo poder que mi operación, mi negocio esté funcionando, tienen que ser 500, un millón de pesos. Entonces, ese es el mínimo de meta que yo tengo que empezar a colocar. De ahí hacia arriba parten entonces ahora las metas de dónde voy a llegar. Confírmeme si están conectados, por favor. Parece que me apareció un letrerito que decía no. Lo que no se mide no se conoce. Dice Damaris, quieren por favor cológanme corazoncitos si están todavía conectados. Por favor. Ok. Los esposos los da. El tema de costos lo vimos ayer. Si quieres, entonces, pues, pueden entrar a ver el video que está aquí cargado dentro del grupo. Para que puedan ver ese video. Y hablábamos aquí los temas de cómo sacar tus costos. Ok. Ya estamos otra vez de nuevo. Perfecto. No se me aparecen los letreritos que se desconectan. Entonces, por eso quería estar confirmando. Muy bien. Y otro punto para estar pendiente de si realmente tu negocio está siendo rentable o no. Es qué resultados tienes. Estás creciendo en tu comunidad. Estás teniendo más clientes. Estás teniendo personas interesadas. Tienes más prospectos. Estás teniendo un alcance mayor. Si estás trabajando, por ejemplo, en internet. Estás teniendo un alcance mayor. Estás llegando a más personas. Estás creciendo tus seguidores. Estás creciendo los me gustos en tu página. ¿Qué está pasando con tu producto? Porque si tu producto tiene que estar, entonces, creciendo. Si no, algo está sucediendo. Y por eso también hablábamos de la parte que está en el intangible, que está en el invisible. Y es que cuando nosotros algo está pasando, también tenemos que fijarnos. Y de primero hay que fijarse qué pasa con la emoción, con los sentimientos, con lo que yo tengo, con mis emociones, con mis creencias limitantes, con esa cabeza loca que me está diciendo que no se puede. Entonces, ahí puede ser que te está pasando también algo así. Y eso está bloqueando la forma de que tú puedas crecer en tu negocio. Entonces, ojo con eso para que tengan en cuenta. La rentabilidad. Un negocio que no se le mide la rentabilidad, pues tú simplemente vas derechito para el fracaso. Vas derechito a cerrar ese negocio y abrir otro y abrir otro. ¿Y por qué abrimos otro? Porque ese juego que tenemos a veces los emprendedores de entrar a una cosa y luego entramos a otra y entramos a otro. Porque cuando uno empieza, empieza organizado. Entonces, cuando uno empieza, está empezando borrón y cuenta nueva, como decíamos ahorita en enero. Entonces, uno empieza y esa es esa, le decimos esa mentira que nos dice el ego. Decir, ay, si todo está bien, entonces estás empezando otra vez desde nuevo. Y entonces empiezas y empiezas desde cero. Pero al cabo del primer mes, segundo mes, vuelves a tu rutina, no tienes organización, no sabes qué pasó, si se vendió, cuánto se vendió, no sabes cuántos son los gastos. Tú pones entonces la plata y la pagas aquí, pagas allá y no sabes qué estás pagando. Entonces, vuelves otra vez a tener el mismo problema de falta de organización, de falta de números, de saber cuál es lo que está pasando con tu negocio. Entonces, ¿qué dices? Voy a cerrar otra vez aquí y vuelvo y abro ahorro. Y nunca vas a poder lograr tener un negocio estable, un negocio que te lleve a largo plazo, constante. Tu clientela, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar cambiando de una cosa a la otra. Bueno, quiero que me digan cómo están, si están conectados. Voy a poner entonces nuestro loguito del logo de nuestro Maratón 3C. Quiero que me confirmen si lo están viendo, si están allí. Muy bien, perfecto, me encanta. Confírmenme cómo están. Hola, 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 están allí. Súper, súper, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Ok. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema. Hola, 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 ¿están conectados? Sí, 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 eso, parazontitos. Muy, muy bien. A ver, aquí hay una pregunta. Emocionado con cada día aprendiendo más. Dice Rosenberg, gracias. La Maris dice, Adri, una pregunta. ¿Los costos y gastos con el cambio de años se vuelven así o solo se reestructura? No entiendo la pregunta, la Maris. Sí, siempre los gastos y los costos tienen que estar actualizados cada mes. No es que haya una diferencia en cada año. Tú puedes cerrar, hacer el cierre completo del año, pero puedes hacer también cierres parciales. Lo que les invito es para que no se les convierta eso en una cosa horrible y una técnica horrible, es que vayan haciendo cierres semanales. Inclusive diarios, si de pronto tienes un producto que rota muchísimo día a día, entonces esas cierras, como las empresas, por ejemplo, las ferreterías o las empresas que tienen diariamente tienen que hacer un cierre de caja. Claro, porque todos los días están recibiendo ventas y compras. Si tu negocio no está en el día a día, pues te invito a que hagas entonces una revisión, al menos semanal, de lo que pasó. Cuando tienes esos gastos, bueno, mira, esta semana entonces pagamos servicios, pagamos nómina, pagamos el internet, o si tienes entonces a proveedores, ¿cuáles son tus proveedores? El proveedores lo estoy pagando los días lunes. Entonces, cada semana tú puedes hacer cierres. Tengas claramente, entonces, el mes de enero, lo que estamos empezando es enero de 2019, empieza tu año otra vez. Entonces, ese año, ahí tú debes colocar cuáles son los gastos que tienes en el año 2019. Entonces, la primera semana, ¿qué gasté en este año? Ah, no, pues tuve que pagar esto, 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 para que tengas claro cuáles son los gastos y los costos. Si me acaba de llegar una idea, no sé si a ustedes les ha pasado, entonces, yo voy a meter dentro de los gastos, entonces, la ida a comer con mi familia. Eso no es gasto del negocio. Eso es un gasto personal. Ojo con eso, tienes que tener claramente cuáles son los gastos de tu emprendimiento, de tu negocio. Ahí no podemos colocar, entonces, me fui a comer con mi hijo, le hice un regalo, yo no sé qué. Esos no son gastos del negocio. Esos son los gastos que van a ir para tu sueldo. Cuando tú manejas tus gastos personales, son diferentes a los gastos de tu empresa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si tu negocio está hoy aquí, tu negocio está dentro de tu, por ejemplo, en el caso que yo lo tengo aquí en mi casa. Entonces, dentro de mi casa, yo tengo los gastos, la luz, el agua, la energía, todo esto, que está dentro del proceso que tenemos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Es importante que tengan claridad en esos gastos para que sepan semana a semana qué es lo que están haciendo. ¿Cómo miro mi rentabilidad? Entonces, veamos la rentabilidad. ¿Qué es lo que está pasando en la rentabilidad? Si estoy gastando más, y ahora entonces nuestro tema va a ser, revisemos cómo podemos mejorar la rentabilidad. Ya sabemos cómo vamos a darnos cuenta si efectivamente estamos siendo rentable o no, si estamos perdiendo dinero, es con los números. Semana a semana, mes a mes, tú puedes decir, mi negocio es rentable si al menos se está pagando todos los costos, incluyendo mi salario. Si se está pagando todos los costos, incluyendo mi salario, quiere decir que ya mi negocio está en equilibrio, estamos en cero, por lo menos estamos teniendo allí. Eso significa, hola, hola, eso significa que entonces ya tú vas a tener claridad de lo que está pasando. Ah, ¿cómo vamos a mejorar? Si yo no estoy pagando ni siquiera los gastos y los costos, estoy en déficit, y lo que está pasando, entonces es que me hace falta para pagar realmente que mi negocio se sostenga. Ahí vamos a ver entonces ahora las técnicas para revisar y cómo mejoramos nuestra rentabilidad. ¿Les gustaría conocer entonces cómo mejoramos nuestra rentabilidad? El presupuesto se hace una vez al mes para que tú revises cuánto estás presupuestando que vas a gastar, cuánto estás presupuestando que se va a vender, y con ese presupuesto ya puedes tener una idea de qué es lo que va a pasar en tu mes. Entonces tú dices, si yo vendo 100 productos, si yo vendo 30 productos de los que tengo, ¿puedo pagar mis gastos? Y eso me va a generar una rentabilidad de 1 millón, 2 millones, 5 millones, 30 millones, no tengo ni idea. Cuando me va a generar ese porcentaje, yo digo, ya, durante este mes yo estoy tranquilo, porque ya voy a, si hago estas ventas, entonces, ¿cuál es mi enfoque? Me voy a enfocar solamente en esas ventas, porque yo dije que con esas 100 ventas puedo vivir, tengo rentabilidad, pago mis gastos y además puedo empezar a tener inversiones. Si yo ya, en mi presupuesto, ya dije que lo mínimo que tengo que vender son 100, y no estoy, estoy a 15 del mes y no he vendido ni la mitad, no estoy en cuenta, algo está pasando y tengo que empezar a trabajar estrategias para aumentar mis ventas. Entonces, fíjate que ahí el estrés no es ya cuando terminó el mes, y yo digo, ya terminó el mes y entonces ahí, entonces, ya, como quedó, quedó, ya no puedo hacer nada. No, la idea que tú presupuestes con anticipación es que te des cuenta qué va a pasar con tu mes para que tú puedas hacer estrategias y corrijas y puedas hacer cosas que te aumenten. Por ejemplo, si tienes que bajar los gastos o si tienes que empezar a subir más ventas, ¿qué estrategias de ventas están haciendo falta? O estás presupuestando algo que no está bien presupuestado. Entonces, eso es lo que te da la información. Espero haberte quedado con respuestas, Amarie, me encanta, así que pregunte, pregunte todo lo que quieras. Vamos a hablar entonces ya para terminar, ¿cómo aumentamos la rentabilidad? Entonces, ojo, lo primero que tenemos que hacer es tener números, números claros. Si no tienes tus números claros, no sabes si tu rentabilidad va mejor, va mejor o peor, o está bien, o está mejorando, o va a tener tendencia a perder. Ojo, con los números. Lo primero es tener tus números, tener un tiempo destinado para revisar esos números, para revisar tu rentabilidad. Llevar un control adecuado. Otro es llevar un control adecuado a tus gastos. Los gastos se van muy fácil. Cuando estamos ganando dinero y todo está perfecto, entonces uno tiene plata y gaste, y gaste, y gaste, y luego cuando te vas a dar cuenta, estás gastando dinero donde no deberías estar gastando, o estás dejando de invertir en donde sí deberías de hacerlo. Eso también es importante cuando tú llevas los números. Entonces lo primero que hacemos los emprendedores para empezar es cuidar mucho esos gastos, porque sabemos toda la dificultad, el esfuerzo, todo lo que tuviste que hacer para lograr ventas, y cuando se gastó así, sin pensar. Ojo con eso, porque estás poniendo todo tu esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que estás poniendo en acción para lograr esos ingresos, y resulta que los ingresos entran y se van. Ojo que allí hay una gran creencia limitante, y eso lo hablamos en uno de los programas, trabajar creencias limitantes, porque a veces tenemos la creencia de que como el agua, el dinero por donde viene, así se va. Cuando tenemos esas creencias limitantes, hay que hacer un trabajo interior, mis emprendedores del alma. Ahí hay que hacer un trabajo importante. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Ahí está detrás qué está pasando con él. Entonces es empezar a llevar esos gastos y a controlarlos. Si yo hoy tengo un programa o un plan del celular, y ese plan lo puedo mejorar, lo puedo bajar y me da hasta mejores servicios. Muchas veces pasa que cuando uno va a cancelar el servicio del celular, le ofrecen más cosas para que no se vaya por el mismo precio. Entonces a veces es simplemente revisar qué gastos estoy teniendo que en este momento de mi emprendimiento son necesarios o no. Esa es una de las claves importantes para mejorar rentabilidad, es estar controlando tus gastos y saber qué pasa. Otro es qué pasa con tus precios, qué pasa con tus ingresos, es estar pendiente. Si yo necesito tener tantas ventas y que se venda mínimo a tanto dinero, los precios, acuérdense que habíamos hablado que tenemos distintos tipos de precios, distintos tipos de enfoques y de nichos de mercado con clientes distintos. ¿Cuáles de esos precios es el que están donde mejor rentabilidad en pesos? A veces nos enfocamos adelante en la rentabilidad en porcentajes y se nos olvida la rentabilidad en pesos. ¿Cuál realmente me está generando más dinero y cuál no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Te lo dicen los números. Entonces en las ventas, este mes vendimos 5 o 10 productos, o 20 o 100 productos, lo que tú quieras. ¿Cuántos se vendieron? ¿Cuántos de la categoría que da más rentabilidad, que nos genera más dinero, nos vendimos? Tantos. ¿Cuántos vendimos de pronto con una menos rentabilidad, pero tuvimos un volumen más alto? Al final del ejercicio tú te vas a dar cuenta, a veces es mejor vender muchos, depende de tu producto y de tu proceso y de tu nicho. A veces hay clientes que les va mejor vender el más, el de menos rentabilidad, pero tiene un volumen gigante y eso les genera mucho más, que vender algunos que son muy poquitos, pero que tienen una rentabilidad más grande. ¿Y eso cómo lo sabes? Mes a mes. O sea, siguiendo tu... ¿Qué pasa con tus ventas? Dándole qué pasó, ¿cuáles productos los que están vendiendo más? Eso también te va a servir para tus ventas y para saber cuál es la estrategia. Si ese producto es el que más está vendiendo, es el que mejor tienes tú, pues empieza a venderlo. A veces tenemos... Si a ti te va mejor vender las mentorías porque tienes mayor rentabilidad, pues vende mentorías. En vez de vender productos de 10 dólares, tienes que tener un esfuerzo mayor. Todo va a depender de tu nicho y en el que tú estás. Entonces, empezar a hacer esas estrategias, aquí empiezan las estrategias que te van a ayudar a mejorar tu rentabilidad sabiendo qué está pasando. Entonces, me enfoco en aquellos productos y servicios que yo ofrezco que tengo una mejor rentabilidad y que podría llegar a aumentarla mucho más. Entonces, yo puedo decir, bueno, si tengo estos 10 clientes, yo creo que puedo vender 20 clientes, lo voy a multiplicar o doblar la cantidad de clientes que tengo en este preciso nicho con este servicio. Ya sea un taller, ya sea una conferencia, ya sea que tienes que entregar un tipo de collar o los zapatos, y los que están ofreciendo productos de ese tipo. ¿Cuál es el producto que más les gusta a la gente? ¿Cuál es el que yo puedo enfocarme a llegar a más? ¿Y cuál es el nicho donde puedo hacerlo? Analiza también si tienes personas a cargo, ¿cómo está tu personal? ¿Cómo pueden entonces ayudarse con las estrategias? ¿Cómo pueden tener mejores funciones los unos con los otros para que puedas tener una mejor rentabilidad en tu negocio? Revisar los inventarios para quienes tienen productos. Entonces, quienes tienen productos físicos, ¿cómo podemos hacer para que esos inventarios también crezcan y no se queden ahí quietos, que el inventario rote? Entonces, si tengo productos, por eso ustedes ven que normalmente en esta época empiezan a salir los descuentos tres en uno, lleva un par y luego el otro. Eso lo que están haciendo es mover el inventario. Si yo me quedé con productos del 2018, cosas que ya pronto pueden pasar de moda rápidamente, necesito hacer estrategias de ventas que me permitan sacar ese inventario. Entonces, fíjense que todo está amarrado. Si tú sabes tus números, tú puedes llegar entonces a ofrecer cosas mucho más fáciles. Si quiero llegar a más clientes, entonces yo podría también ofrecer productos distintos. ¿Cuáles son mis productos? Si estamos trabajando aquí. Me encanta que hayan estado el día de hoy, que hayan tenido preguntas. A ver, la última pregunta desde Amalia dice lo de la seguridad social, si lo meto dentro del presupuesto. Todo lo que sean gastos que tengas que pagar, debes estar allí. Todo lo que tú tengas que pagar para tu con negocio. Si tú eres parte del del... Si la seguridad social es parte de... Tú eres la que está manejando solamente tu negocio, pues eso hace parte de los gastos para que tú puedas continuar. Si no, si lo haces entonces como si estás pagando un sueldo, dentro de ese sueldo va a pagar tu seguridad social. Depende del gasto si va directamente en relación a tu empresa. Si es una empresa que es sola para ti, pues ahí tendrías que incluirlo. Si no lo estás... O si solamente tienes un solo ingreso y es tu empresa, y eso hace parte de para que tú estés tranquila, para que estés bien, para que puedas trabajar, pues ahí está. Entonces, incluyan las cosas que ustedes sientan que hace parte de lo que es importante. Lo que es vital para que tú puedas crecer. Por ejemplo, si yo tengo que estar visitando clientes, yo soy la dueña de mi empresa y no tengo a nadie más. Yo soy la que voy a visitar clientes. Y dentro de esas visitas de mis clientes, yo tengo que ir a empresas lejos. Me toca montar el carro. Me toca ir a, no sé, cosas que tengo que subir. No sé, dentro de las empresas. Esas cosas de seguridad que tienes que tener tu ARL y todo, porque de pronto puedes correr riesgos. Pues eso tienes que incluirlo. Porque si tú estás visitando clientes y tienes que tener tu ARL, todas esas cosas, porque si no, entonces tu negocio, que eres tú misma, no está protegido, pues ahí vas a tener un problema el día que te pasean. Ojo con eso. Y muchas gracias por las preguntas. Bueno, espero que les haya gustado. Súper. Gracias por estar compartiendo. Recuerden, no sé si ya se unieron, se registraron. Ya quienes se han registrado en nuestro, para que les llegue toda la información, si ya recibieron el primer mes que les envié, confírmenme si están recibiendo eso. Si no se han registrado, háganlo ahora mismo. Ya les voy a poner el enlace aquí mismo para que lo hagan. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana en otro tema más de números. A ver qué se nos queda. Mañana podemos trabajar preguntas. Así que díganme qué quieren para que empecemos a trabajar y contestar. Los quiero mucho. Chao. 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 Gracias.